Amigos del canal, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el Gallinero en el que vamos a repasar toda la actualidad del día de hoy del club atlético River Plate. Con la situación del mercado de pases, está bastante tranquilo el tema, ya saben cuáles son los nombres que están dando vueltas dentro de lo que es este mercado de pases, como posibles incorporaciones para River, pero bueno, está bastante calma la situación, da la sensación de que va a ser un mercado de pases en el cual River se va a sacar de encima más jugadores de los que va a traer, lo cual no está mal porque terminó con un plantel bastante numeroso de Michelis el ciclo anterior, lo cual hizo que haya algunas complicaciones en el vestuario y se espera para este por lo menos primer semestre tener un plantel un poco más corto que brinde la posibilidad de que todos los jugadores puedan estar más conformes con los minutos de juego que tienen y además yo creo que se va a hacer alguna inversión fuerte en el segundo semestre, sobre todo pensando en que River no debería tener inconvenientes para superar la fase de grupo de la Copa Libertadores que es el principal objetivo del año, River en esta primera parte del año va a tener Supercopa Internacional contra Talleres, Supercopa Argentina contra Estudiantes, Copa de la Liga, que no debería tener problema River en meterse entre los cuatro primeros de su grupo para pasar a cuarto de final y primera fase de la Copa Libertadores en donde, como decimos, no debería tener tampoco demasiadas dificultades para meterse en octavo de final, si sucede lo contrario sería un batacazo, así que si River necesita un momento para reforzarse, va a ser la segunda mitad del año en donde sí se van a venir las definiciones de todos, se va a venir la Liga Profesional que sabemos que tiene más peso que la Copa de la Liga, pueden venir instancias decisivas de Copa Argentina, de Copa Libertadores y ahí es donde si hay que hacer una apuesta fuerte desde lo económico por ahí vamos a verla en esa segunda parte, esperando que sea antes de los cuartos de final de la Copa, como viene sucediendo en los últimos años que Lanzini llegó tarde para esta Copa, Suárez no llegó para la Copa pasada, bueno, esperemos que River haga un movimiento fuerte antes de los octavos de final para poder encarar bien la segunda parte del año, pero bueno, como decíamos, es un mercado de pases hasta ahora bastante tranquilo para el conjunto millonario, lo que sí sucedió en las últimas horas es que se aceleró con la posibilidad de blindar a Roberto, un jugador de las divisiones inferiores de River, que tiene toda la pinta de que va a ser uno de los 9 del plantel de este año y la rompió en el Mundial Sub-17 y el conjunto de Martín de Michelin no quiere que le suceda lo mismo que le pasó con el Diablito Echeverry así que se lo va a blindar a Roberto. Existen las tratativas de negociarlo un contrato hasta diciembre del 2027, es decir, un contrato a largo plazo que incluye una cláusula de recesión entre 30 y 35 millones de dólares. Sería una cláusula bastante superior a lo que fue la del Diablito Echeverry, que era de 25 millones así que, bueno, lo más importante en el mundo River en el día de hoy es esto la aceleración para tratar de blindar, como decimos a Roberto, una de las nuevas joyas de la cantera de River y River va a tratar de blindar también a otros futbolistas como Subiaure, como Ulises Jiménez, como Mastantuono pero bueno, Roberto de todos estos es el que más chances tiene de explotar en el año próximo y River no quiere que se le escurra como se le escurrió el Diablito Echeverry. Eso por el lado de las contrataciones de River. Por el lado de ex jugadores de River que están encontrando diferentes lugares para jugar podemos mencionar que Santiago Sosa y Bruno Zuculini seguramente sean refuerzos de Racing tenemos que mencionar también que Estudiantes de la Plata está acelerando por Enzo Pérez y hay posibilidades de que esto se cierre Mamana va a ser nuevo jugador de Vélez y después tenemos la situación de Robert Rojas que era jugador de Tigre no se presentó a entrenar y esto hizo que haya una crisis con el elenco de Victoria River utilizó la posibilidad de repesca que tenía con Robert Rojas para hacerlo en este momento, tenía hasta el 30 de enero para repescarlo River lo repesca y lo vende al Vasco de Agama que era uno de los que ya tenía intenciones de quedárselo desde hace 6 meses el conjunto dirigido por Ramón Díaz que se salvó del descenso bueno va a ser el nuevo destino del paraguayo Robert Rojas esto por el lado de jugadores de River y es jugadores de River que están encontrando nuevos destinos y después por el lado de lo que tiene que ver con el mercado de pasos de River se cae definitivamente la situación de Lucas Salario que ya firmó contrato con el Inter de Porto Alegre así que no va a hacer refuerzo de River se complica lo de Matías Areso que es uno de los jugadores que River tenía en vistas ¿por qué? porque jugó hace dos días el Granada y tuvo 10 minutos de juego lo que da la sensación de que como habíamos mencionado en videos anteriores el cacique Medina, el técnico del Granada, ex Vélez y Talleres lo va a tener en cuenta a Matías Areso y solo podría ser que se libere si compran a Miguel Merentiel de Boca que lo volvería a tapar al jugador uruguayo y esa sería una posibilidad como para que River pueda volver a negociar con él y bueno, otra de las situaciones es que le ofrecieron al lateral derecho G.I. de San Lorenzo a River mencionamos también que el lateral derecho estaba mejor cubierto o daba la sensación de eso en los últimos tiempos con la incorporación de Bocelli por ese sector de la cancha así que bueno, G.I. fue ofrecido a River el joven de 19 años buen lateral derecho, veremos si interesa o no pero esto es todo por el momento con lo que tiene que ver con las negociaciones de River veremos a ver si hay novedades en las próximas horas y como siempre lo iremos trayendo acá al canal ¡Saludos!